Sí, este es un ejemplo de algo que teníamos en la casa. Cuando recién llegamos a la casa y he comprado nuevos muebles en esta casa nueva, por varios años tuvimos cuatro cojines. Tuvimos cuatro cojines, pero algo sucedió porque se apareció este cuarto. Y este cuarto cambió el justo de los cojines. De tal manera que ahora una mano nos queda literalmente uno. Y está guardada en un clóset, por eso lo puedo traer esta mano. Si no, no podía traer totalmente nada. Pero tres cojines a los reventó este compagno. Siempre con la esperanza de que ya no lo rompiera, no lo rompiera nada. Este cuate se los reventó todo el tiempo. Y el punto es esto. La razón que muchos de la vez del Señor no extiende sus gracias a nosotros, su misericordia, es porque somos tan críticos sobre otros que no sabríamos qué hacer con la gracia de Dios. Porque no sabíamos estar. Yo estoy convencido que la gracia de Dios se extiende en la medida en que la damos. Y la gracia de Dios inicia con una persona humilde que la da viendo primero sus propios errores. Inclusive, por eso es que les puse ahorita, les voy a hablar con él, esta foto. Porque recuerda cuando les subo en un avión, ¿qué es lo que les dicen? En caso de emergencia, que tengan que usar las máscaras de oxígeno, antes que se la quieran poner a alguien más, ¿qué dicen? Póntela a ti mismo primero. ¿Para qué? Entonces, ¿qué cosa? Ya con máscara, ¿qué puedes hacer? Ayúdame a los demás. Esta es tu máscara de oxígeno. Y yo literalmente quiero que sepan eso. Vivimos en un mundo, nuestros hijos están en un mundo que están día a día siendo asfixiados. Por el pecado, por las tragedias, por la incertidumbre, emocionalmente, sexualmente, relacionalmente. Y como padres, al no empezar aquí, ¿qué estamos haciendo? Tratando de poner la máscara a alguien, cuando no le estamos casi muertos. Tenemos que poner la máscara primero, para poder ayudar a alguien más. Y en cuestión de humildad, es donde dice esto. Ahora, esto es extremadamente importante, porque regresando a sus vidas, observen que lo último que dice es que no se trata de una posición, sino de una relación. Y menciono esto porque, en los siguientes versículos, Pablo especifica esto, vean esto, dice, tenemos dones diferentes, vean la diversidad, tenemos dones diferentes, según la gracia que nos ha dado, si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción de su fe, el siglo 7, si es el de prestar un servicio, que lo preste, si es el de enseñar, que enseña, dando de los dones, dice, si es el de animar a otros, que los anime, si es el de socorrer a los meditados, es el de tener misericordia, mercy, dice, que ve con generosidad, si es el de dirigir, que dirija, es el de leadership, liderazgo, que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión, que no haga con, con alegría, entonces, el punto aquí es este, el punto es que la iglesia, cuando la iglesia sufre, la evidencia de que empezamos, con la herramienta, vemos, vemos la paja en el hermano, y no la viga en el profe, a través del espejo, si, lo que hacemos, es que nos enfocamos, en la posición, no en la atracción, no en la atracción, y no en la atracción, lo que hacemos, y no, hasta el curso, Gracias.